Tú Tú Que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en las noches de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas al mirar Las ramas secas del rosal Que se marchitan sin dar flor Mira el paisaje del amor Que es la razón para soñar Y amar Yo Que he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar Como es mejor el verso aquel Que no podemos recordar Que no podemos recordar Yo, que he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan desechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la neblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar?